No tuvieron piedad, Michelle Seufer fue pifiada en pleno Festival Internacional de Reggaetón y es que el público se mostró furioso por la desorganización y fallas en el audio del concierto y se la agarraron con Michelle Seufer Al ver que solo recibía insultos y pifias, la cantante decidió continuar su show como si nada estuviese pasando En redes sociales le piden que se retire de los escenarios, sin embargo hay otros que la apoyan y le comentan que no haga caso a los envidiosos y continúe con su carrera Tenemos una sorpresa Y aquí nosotros somos el artista sorpresa invitado del concierto Festival Reggaetón en los San Marcos El público de San Marcos se enfureció ya que varios artistas internacionales no salieron por problemas técnicos Estafa! 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 tu me dio Acá me a creer Y Andel, Arcángel, Evie Queen y muchos artistas más. Requiemito Wetter en plaza. Así que estamos súper contentos. Ya estamos en preparación. ¡Ahhh!